¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en el canal de Hearthstone Como sabéis, ayer salió información sobre la nueva expansión de Hearthstone Basada en los experimentos del Dr. Boom Y mostrar unas cuantas cartas Y luego adicionalmente salió un vídeo en el que se veían en juego estas cartas Entonces creo que es necesario, por si no lo habéis visto Que os lo ponga por aquí para que podáis verlo y sepáis un poquito mejor como funciona Pero antes de eso, deciros que hoy vamos a jugar con Mechaharaxus Que lo estamos viendo por aquí Vamos a ver que es lo que dice Haraxus conectado Ya sabéis que la nueva expansión, como estaba diciendo, pues va a estar relacionada con robots Y entonces han sacado esta nueva skin Que solo se puede conseguir si hacéis la precompra, la reserva de 80€ Que ahora en concreto, pues no recuerdo que es lo que trae O sea, yo he visto la skin Siempre cojo lo mejor, ¿vale? O sea, soy demasiado fan, diría yo Y siempre que sale la precompra y sale algo exclusivo Pues yo voy a lo más caro y siempre pues lo precompro Por lo que me den Pero bueno, si queréis más información Pues simplemente os metéis al cliente, al juego a Hearthstone y podéis verlo ahí Vale, hago inciso, ¿vale? Soy el Josemi del futuro Y he venido para comentar una cosa que no he dicho Y que creo que es muy importante ¿Has un anuncio de detergente, se dice? Bueno, de... Sí, de detergente, no lo sé Vengo a avisaros de que probablemente, ¿vale? Ahora mismo no lo sé Porque no tengo la oferta Como sabéis estoy pues con Amazon Los Amazon Coins Y muchas veces cuando salen expansiones nuevas Pues nos dan ofertas Que suelen ser limitadas Y podéis conseguir de forma muchísimo más barata Pues comprar las expansiones, por ejemplo Entonces, seguramente hay alguna oferta En plan, lo digo para la gente Que queréis tener a Mecaharaxus Cierto, no sé por qué me estoy poniendo así de pie La gente que queráis tener a Mecaharaxus Como sabéis, solo podéis conseguirlo Como digo, a través de la precompra Pero si queréis conseguirlo Aparte, o sea, solo con la precompra De alguna manera más barata No gastando los 80€ Sino utilizando los Amazon Coins Que como sabéis os va a salir Pues mucho más barato Aún no tengo la oferta Por eso os digo esto Que estéis atentos a este vídeo Porque en algún momento A lo largo del día de hoy Si no de mañana La tendremos Ahora mismo no puedo deciros Cuánto os ahorráis Porque aún no está Solo sé que habrá Pero en cuanto os te os informaré Tanto por Twitter Os diré en concreto Qué es la oferta Y cuánto os ahorráis Por si queréis hacer esta precompra de 80€ Y como digo Aparte de los beneficios que tiene Que tengáis también a Mecaharaxus Aparte de los sobres que te da Las legendarias doradas Etcétera Y lo avisaré también por Instagram Vale Para que no tengáis que estar atentos Todo el rato del vídeo Y como las ofertas son limitadas Entonces llega un momento En el que se acaban Y la oferta pues desaparece Como os digo Avisaré tanto por Twitter Como en el vídeo Lo cambiaré Y en el próximo vídeo Pues también lo anunciaré Y por Instagram Vale Pondré una historia Y os avisaré Y os comentaré un poquito Esto lo digo como inciso O sea Vengo aquí del futuro Pues para la gente Que le interese Pues ahorrarse dinero Y también deciros Que a mí me beneficia Porque además de la oferta Si se consiguen 10 o 20 euros De descuento O sea En plan Si te quieres comprar La de 80 Y que te salga por 60 O por 65 A mí de eso que os haréis Pues me dan a mí también Un porcentaje Tanto vosotros Que os sale más barato Y yo que me puedo llevar Algo a cambio Y la verdad es que Ayuda mucho Y viene bien en estos tiempos Así que sigamos con el vídeo Vuelvo a mí ahora Esta es la forma Entonces lo único que hace Es cambiar el héroe de brujo Por Mechaharaxus El cual vamos a utilizar En el vídeo de hoy Vamos a ver un poco Las animaciones Y a jugar un poco con él Así que os dejo Con las interacciones Con la jugabilidad O como queréis llamarlo De las cartas Que mostraron ayer Para que veáis un poquito Save the best for last Save the best for last ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, un maleficio, pues aguantamos Un poquito Ahora molaría un fungimántico, ¿vale? Eh, ¿por qué no tengo el... no tengo el Link Keeper? Eh, ¿podría ir con Todo? ¿Puedo hacer daño ya? Pues puede que sí ¿Vale? Vamos a ir con esto Voy a tradear uno Que son seis a cabeza, ¿vale? Y no sé, tiene que lanzar Algo ahí, son once, ¿vale? Supongo que tiene las lluvias de sanación, es que Es difícil, realmente es, a que no tengas A seis cartas, súper jodido ¿Vale? Pero podría pasar, porque tampoco ha robado Mucho, ha robado dos cartas Con la... con el este, o sea Es que por poder puede ser Tío, no ha tirado ni la abeja, o sea, ni la abeja Ni la... ni la esta, vale, lluvia de sanación Recupera salud, entonces ahora ya está Muy bajo, pero oye, sigo teniendo al héroe, ¿eh? Uy, uy, uy Vamos a ir con esto Es una pena No poder matar ahí Entonces Es que esto se puede hacer gigante Voy a ir con todo, chicos Voy a ir con todo Vamos a ir con esto Sí, voy a ir con todo, chicos Supongo que esta partida es... Demasiada suerte creo que estoy teniendo ya, ¿vale? Llegando a este punto O sea, llegando a este punto Demasiada suerte creo que estoy teniendo, ¿vale? Vale, pega por aquí Tormenta Ah O bueno, espérate que puede llegar ahora Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no tuviera nada? No tenía nada O sea, he alucinado Es Mecajaraxus Supongo que es el poder de Mecajaraxus No lo sé O las amenazas del principio No lo sé, no lo sé, chicos Vale, Valira Por cierto Bueno, ahora os comento Vigila tu espalda Vamos a hacer primero el Mulligan Soy Mecajaraxus Pues es que como tenga el poder de héroe mejorado Es que me jode la vida, tío Porque es súper bueno Y el fuego de alma me mola mucho Porque me permite tradear el 3-3 Que siempre se le pega con el arma Y se queda como 4-4 Entonces me lo voy a quedar, ¿vale? Por eso de quitarmelo Sé que voy a descartar alguna carta Si tengo la suerte de que tengo la mesa ¿Vale? Y puedo quitarmelo de en medio fácilmente Pues guay Hostia, esto ya no mola tanto, ¿vale? O sea, tengo al príncipe Keleset Que eso mola Porque mola Pero doble fuego de alma No sé O sea, tendré que descartar la moneda ¡Oh, misión! Te doy la bienvenida A tu destrucción Te doy la bienvenida a tu destrucción Pues... Voy a ir con... Es que tío Voy a perder muchas cosas, ¿eh? Voy directamente ya con Keleset Porque además Los únicos hechizos que tengo en el mazo Son los fogos de alma Entonces Estas 25 cartas se acaban de mejorar Y eso mola Si no hay algo que en mi cabeza falla Como os decía Me acaba de llamar en el cartero Que supuestamente me va a traer Un paquete a casa Y no penséis mal Pero es que me lo tendré A ver, me tienen que llegar dos cosas de Amazon La primera era la interesante Que era la de ayer Pero sinceramente me quedé dormido Y son unos cascos nuevos Que me van a permitir grabar en Play 4 Tanto la voz de la gente con la que estoy jugando en Play O sea, el chat de voz Poder escucharlo yo Poder grabarlo a la vez Y que no tenga retraso a la hora de escucharlo Porque hablar con alguien que está en Play 4 Por un chat de voz Y escucharlo yo con tres segundos de retraso A la vez que el audio Por ejemplo, si estoy jugando al Fortnite Pues es súper complicado O sea, no tengo ese nivel, ¿vale? Para poder llevar una conversación así Con tal retraso de segundos Entonces con esos cascos voy a poder Y me hace ilusión Porque para el otro canal Tengo ganas de grabar cosillas En Fortnite Trolleando como hacía antes O bueno, con mis movidas Vale, lo que surja Entonces eso por un lado Es buena noticia Pero también pedí otra cosa Que a lo mejor me llega hoy Y el paquete anterior Pues por karma Por haberme dormido Pues no lo tenga ¿Qué hago aquí? Porque me ha hecho esto Paso de las sombras Eh... Voy a robar, ¿vale? O sea, tío Es que turno más lento O sea, siempre me quejo De la gente lenta, ¿vale? Y acabo de hacer eso Exactamente yo, ¿vale? Acabo de hacer eso Exactamente yo Supongo que... Que algo malo nos pasará No lo sé Misión, tío Me va a reventar, chavales No creo que tenga tiempo Va a hacer la misión muy rápida Si lo completan con el B-Rostran Mierdes como estos, tío La verdad es que jodido Y aparte Robo un fungimántico Que no es lo que quieres Tener más chetado del mundo Vale, supongo que vamos a ir Con el bibliotecario Kowal A ver qué manguizelamos Vale La verdad es que luego Toda esta mierda No la puedo devolver a la mano Y la vida es una tómbola Vale, esto por aquí Nos vamos a curar nosotros Que no, chicos Que ya estabais con los comentarios, eh Poniéndolo, cabrones Ya estabais a de güey O sea, seguro que tenéis ahí Un grupo de WhatsApp En plan, tío Mis prios Vamos a ponérselos No, no, no De broma De broma Vale, ingeniera novata De momento no la estoy completando Con nada Ah, sí, digo Con nada en concreto Pues sí Con las ingenieras ¿Sabes qué es eso? Está robando todo el mazo O sea, no me lo esperaba Para nada Puedo acumular mucho daño Sé que él no tiene salud como tal Pero cuando tenga los 5-5 Y tenga daño en mesa Pues me va a reventar Entonces, no sé De alguna manera Estos son 8 Si todo sale bien 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15 Si consigo acumularlo Pero es que esto se va a descartar algo ¿Sabes? Vale, pega Eh, lleva Lleva 3, ¿vale? O sea, supongo que A no ser que tenga preparación Y todo lo justo Que suele pasar con los pícaros Le quedan unos cuantos turnitos Quiero empezar A aniquilar su cabeza O quiero meter taunts Es que luego esto es más daño Y luego puedo meter Un fungimántico Y ya en el turno 6, 4, 5, 6 Vale, y rezar a descartar Otra cosa Entonces, la jugada clave Y maestra del éxito Es o esta o ninguna Supongo Así que vamos a ir toda por su cabeza Por lo menos en mi cabeza ¿Vale? Si no tiene el adecuado En plan preparación Eh, banish Que lo devuelva todo a la mano Me pueda tirar algo por uno de maná En plan que me congelo Que me joda Pues es meter un fungimántico Y todo por su cabeza Y luego hacer sorbe vida Médico vudú O sea, médico vudú Eh, fuego de alma Y vamos a tener Un médico vudú Y fuego de alma Más la carta que entra ahora Más el turno siguiente Entonces sería una entre 3 Pero por tener mucho daño a cabeza ¿Vale? Vale, el turno siguiente Tiene la misión Lo que pasa es que Tendría que ser preparación Misión Le quedarían 3, 4 manás No sé si me puede ganar Entonces Puede que tenga porrazos Eso es cierto Igualmente Tengo 3, 6, 7, 8 9, 10, 11 12, 13, 14 O bueno Igualmente Tenemos daño No sé ni qué O sea, no sé O sea, de los nervios Sabéis en plan de Joder, si tengo daño de sobra Pero era por no liarla Y porque me da miedo Siempre jugar contra la misión Pero oye Conseguimos ganar de nuevo Y seguimos sumando victorias Así que oye Si seguimos así Pues mira Por lo menos subimos al rango 2 Que ya va siendo hora Josemi De que en esta temporada Pues suba esa leyenda Vale Jaina 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 ¿Cómo se desmonta? Como un auténtico reloj De relojería O sea Fijaros lo que acabo de decir Pues que el SET Lo llevo Me ha tocado los tres Las tres partidas O sea Esta es la tercera Me ha tocado las dos anteriores Sé que la anterior Sí, ¿verdad? O sea No sé Tengo yo aquí Creo que he tenido los que les siento Los turnos No lo sé Vale, pues A ver Es que un médico vudú Me mola por lo que sabéis Por si comba todo Pero es cierto que Buah Es que no sé si me molaría Empezar con médico vudú Voy a quedar con un kaleset solo Vale A ver qué es lo que entra Me molaría algún que otro turno Uno que no sea médico vudú Ya sea el diablillo Mira, perfecto Uf ¿Veis? Por eso quiero un médico vudú Porque luego entra un necrófago Y que te salga gratis Pues la verdad es que está muy, muy Pero que muy bien O sea Un turno perfecto es En plan Haces esto Lo tiras ahora Moneda Médico vudú Y esto Y si tienes el otro necrófago Pues ya alucinas Así que Supongo que voy con el diablillo de llamas Por si tiene vermis Por poder tradear Luego voy con que les he Podré gastar la moneda En que les he Pero bueno La guardaré por si acaso ¿Vale? Por lo que pueda pasar De momento lo que me ponga Pues puedo tradearlo Si tienes carga de escarcha La utilizarás Pues para tradear Supongo Compañero cuervo Compañero Uf Vale Polimorfia me da igual ¿Vale? Por lo menos no es un área Que realmente es lo que nos Revienta la vida Se ha complicado Se ha complicado realmente Porque tiene doble meteorito Doble blizzard Doble fogonazo Las polimorfias Es difícil encajar Todo el daño a cabeza Y luego pues eso Con lo que te congela Vale Eso mola chavales Bien Iremos con esto Cabeza Porque al turno siguiente O sea Yo creo que es el turno siguiente En el que tenemos que meter Todo lo que podamos ¿Vale? Todo lo que podamos Todo lo que podamos Porque no tiene como limpiarnos ¿Vale? Por 4 de maná No tiene moneda Para hacer furia dragón Entonces Tiramos esto O sea Tiramos esto Tiramos esto Y todo por su cabeza ¿Vale? Que al turno siguiente Pues intentar aguantar Robar en ese turno Sobre todo Que luego nos limpie Y luego ya pues Lo que si nos limpia ¿Vale? Lo que tengamos aquí a mano Pues lanzar la mesa Para seguir yendo por su cabeza De momento le hemos encajado 3 ¿Vale? Eso es un problema Porque por ahí no vamos a pasar Y va a mitigar bastante daño Por lo menos 2 golpecitos Y eso se nota Que luego va a tener Otro provocar ¿Sabéis? Que en algún momento Tirará después de su obrador Así que ¿Qué hago? Con esto puedo curar aliados Con esto puedo robar Un poquito más Robo Pego Curo Tiro esto Gasto la moneda Si puedo seguir robando Voy a hacerlo así ¿Vale? Vale Me mola Voy a robar Me tiene que curar a mí ¿Vale? Pero bueno Vamos a hacerlo así Esto aquí Y esto ahí Y esto aquí ¿Vale? Supongo que con poder de oro Pues nos limpiará Nos limpia los esbirros Y estos mineros Que nos van a venir muy bien Si es que el problema Son todas las áreas Que tiene tío Tanto los meteoritos Como todo Defensor piedra loma Mucho defensor piedra loma O sea Pensad que tiene dos provocares más Me da miedo que en algún momento Pueda hacer provocar Orador del sino Porque encontrará alguno ¿Sabéis? Y yo tengo el silencio a mano O... O... Es que aún no le he hecho nada de daño ¿Vale? Sé que es turno 3 Que es pronto Pero... Debería haberlo hecho ya a pupa Vale Fuego de alma Supongo que vamos a ir con... Hmm... Voy a rezar a que no tenga la furia dragón Sé que es jugármela mucho ¿Vale? Pero... Vamos a hacerlo así Nos quitamos esto de en medio Vamos a por su cabeza Sé que es jugármela Porque pierdo los mineros O sea Podría haber tirado estos Jugármela Que tenga la furia dragón Limpiarme Y luego entrará con los 3-4 Contra el meteorito Pues aquí no consigue limpiar Si no tiene la furia dragón Eso que nos llevamos Oye Hmm... Debería gastar ya el fuego Uff Es que tengo que pegar con dos esbirros Me la voy a jugar ¿Vale? Vamos a ir con esto Es un poco putada Pero bueno Vamos a pegar aquí Y la pregunta es ¿Con qué vamos ahora? ¿Vale? Supongo que vamos a ir con esto Porque aguanta... Aguanta prácticamente todo Vale Cabeza 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 Vamos enganchando golpes Y quiero robar el silencio ¿Vale? Súper importante Nos puede congelar ahora Turno siguiente Sabríamos que puede tener Fogonazo Entonces nos va a limpiar Y ya son los turnos En los que no podemos hacer nada Lo bueno es que ahora Podría curar ¿Vale? Con el encantador Al... A... A nuestro trepador de Akitán Y por lo menos Se oye al fogonazo Uh... Bueno No va a ser suficiente Vamos a robar carta Uh... Eso está muy bien Porque puedo silenciar Alguno de los míos Y pegar por lo menos Vale Vamos a hacerlo así Y... Pasaremos turnos Si tiene fogonazo Lo bueno Que por lo menos Tengo un esbirro ¿Vale? Y puedo pegar la cabeza Me podría limpiar Solo con el... Con la furia de dragón Y si... Oye Si no tiene nada Es que si imaginas Que también en esta partida No tiene nada Y que podemos encajar Todo ese daño Serían 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 O sea, estaría a 1 O sea, estaría a 1 Que podría ser tanto nuestro Leroy Como el segundo fungimántico Como el otro fuego de alma Que nos queda Como las sorbebidas O sea, en verdad Son muchas cosas ¿Necesitas una llave? ¿Vale? Pueden ser 8 de armadura Que si lo tiene Lo cogerá Puede ser también Uf ¿Ves? Es que esto ya me hace decidir ¿Ves? Yo ahora mismo ya Supongo que voy con el silencio ¿Vale? Buah, qué dilema, tío Vale, si fuese armadura 23 Tendría 3, 6, 9, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Primero vamos a ver qué es Oh Pues entonces Deberíamos de haber ganado ¿Vale? En principio Así que esto por aquí Esto por allá Y conseguimos ganar de nuevo, gente O sea Siempre y por lo general Suelen tener todo tipo Operias contra mí Pero no sé si es hoy No sé si es hoy Que no sé Son las 9 y media de la mañana Y quizá pues no sé Tengo más suerte a estas horas Pero bueno Vamos a continuar Vale Mecajaraxus contra Bulldown ¿Vale? O tu alma Será la mía No lo sé Yo soy Mecajaraxus A ver Me mola mucho esta salida ¿Vale? O sea Me lo voy a quedar todo En plan de que Wow Es súper a tope También es cierto Que si me tiene un profanar O me tiene algo chungo Me puede limpiar muy fácil Pero voy a ir a tope ¿Vale? A tope En plan de que Como pille algo que O sea Como pille los necrófagos A saco ¿Vale? O sea Súper a saco O un médico Necrófago Cositas así Vale Fuego de alma Voy a ir con todo Sabéis lo que es todo ¿No? Pues todo O sea En plan de que Quiero engancharle de 6 Quiero ir a tope Al turno siguiente O sea No me la vaya a jugar En plan avisario esto Porque no quiero descartarlo A no ser que me traes un top deck Súper malo Y me la jugas a un 50% No tengas otro Porque si no Vale Solo tiene uno Eso es bueno Uf A ver chavales Aquí se decidiría Un poquito en la cosa Puedo tradear Pero también puedo guardarme Lo cierto es Así que puedo ir sin más Toda por su cabeza Y curarme aquí ¿Vale? Por hacer algo Por simplemente Seguir teniendo más envirros Que le toque las narices Él se va a quitar vida ¿Vale? También cierto Y tiene cartas para curarse Me puede hacer todo el combazo ¿Vale? Por eso quería guardar el fuego de alma Pero también puedo ir con estos dos Sin más Y no descartarme nada ¿Verdad? O perder toda la mesa Y dejarme un 3-3 ¿Qué hago? Supongo que esto 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 Y seguir enganchando a su cabeza ¿Vale? O sea El daño lo tengo yo Lo que pasa es que Al turno siguiente No tengo nada No creo que pueda limpiar Vale Trepador Pero necesito Algo más ¿Vale? Necesito algo Este turno Muy bueno Como por ejemplo ¿Vale? Esto por aquí Esto por allá Y lo bueno es que Al turno siguiente No me tradea ¿Vale? A no ser que tenga su fungimántico Podría meter un fungimántico Entre dos esbirros ¿Vale? Que eso sería la leche Y luego que entrase algo Que pueda lanzar Y fuego de alma Para no descartar nada Pero claro Ya es mucho milagro Mucho milagro Que le estamos pidiendo Aquí a Lourdes ¿Vale? Minero Pues o tiene Fuego de alma O va a estar bastante bien Este fungimántico ¿Vale? Va a estar bastante bien Oh Eso ya no mola tanto Así que esto por aquí A ver Voy a tradear aquí Porque aquí realmente Me va a tradear Esto se va a quedar Uno en principio Y no puedo hacer nada Entonces vamos a hacerlo así Pasamos turno Y luego podríamos ir Con el fuego de alma Que va a descartarse El otro fuego de alma ¿Vale? O también puede ser Daño acumulado Para su cabeza Uf Pero se descarta dos cartas ¿Eh? Sobre bebida Y fungimántico Lo cual mola ¿Vale? Así que chavales Ahora vienen los problemas ¿Vale? Ahora vienen los problemas Supongo que vamos a ir con esto Tradeo 4-8 Va a tradear Y va a morir Es que no Es que no quiero descartarme El otro fuego de alma Y la mesa que se me queda Voy a perder ya El fuego de alma No me ha molado Como lo he hecho Podría haberlo hecho De otra manera Pero bueno Vamos a robar Vale Y a no ser que tenga El otro El otro guardia apocalíptico Creo que podemos ir Muy rápido Por su cabecita O sea Vamos a ir robando Ya a topo los turnos Él también Evidentemente Pero por suerte No tiene 10 de maná Para llenarnos a tope Y por 5 de maná Vale Y el Tecario Kowal Fácil de tradear Por 4 Serían unos mineros Que nos molesten mucho Vale Encantar el fungimático Y el otro en 3-3 Nos fastidiaría Ahí está El segundo ya ni te digo Vale No hay segundo Vale chavales Pues bien Vamos a ir primero Con esto por aquí Uf Uf Vale Esto por aquí Esto por allá Vamos a por su cabeza Y en principio Esto está muy cerquita Vale A no ser que nos sorprenda Ahora en plan Con yo que sé Imaginaos un rey X anime No pinta nada Vale En el mazo Pero por eso digo Me sorprende con algo así O tenemos 4 5 6 7 8 9 10 Vale Estaría uno A una segunda Sorbebida Leroy También Ahora ya no Porque tienen los mineros Y médico vudú Vale Lo bueno es que no puede pegar O si ha curado Supongo que es porque No va a pegar Si no se hubiese curado A cabeza Vale No quiero robar nada Supongo que voy a ir con todo Ganamos Ganamos con Mecaharaxus Así que Nada más amigos Espero que os haya gustado El vídeo Nos vamos a despedir Con el arte de Mecaharaxus El doctor Boom Ha reconstruido A Haraxus Con una habilidad Tremenda Para resolver Puzzles Pero sigue ganando Las partidas Más que nada Por la intimidación Normal Vale O sea Es Haraxus Vencanizado Por doctor Boom Lo dicho Si os ha gustado El vídeo La verdad Es que os agradecería Mucho un like Y nos vemos Próximamente En Futuros vídeos Relacionados Con la expansión Y recordaros También El tema Del descuento Que tenéis En la descripción Si ha salido Alguna oferta Que os permita Pillar Esta precompra De alguna forma Más barata Que los 80 euros Vale Ya sabéis Que con los amazon coins Pues muchas veces Hay ofertas Que te permiten Tener 80 euros Decirlo Euros Por así decirlo Pero de forma Más barata En plan A lo mejor Los puedes comprar Por 60 Entonces Si hay algo En la descripción Ya sabéis Que está la oferta Si no Como os he dicho También os lo recordaré Podéis estar atentos Vale Por si queréis Tener la oferta Y pues eso Es que Si os podéis ahorrar Dinero Y os salemos Más barato Pues mucho mejor Lo recordaré Tanto por twitter Vale Por si no queréis Estar atento Al vídeo Todo el rato A ver si he puesto El enlace O bien por instagram Vale Poniendo alguna historia En la que lo comento Un poquito Y os explique Cómo funciona Y también decir Que todos aquellos Que compréis A través de mi enlace De esta oferta Me ayudáis También económicamente Y la verdad Es que se agradece Muchísimo Y ayuda Porque al final Salimos todos ganando Si podéis comprar Si podéis comprar La expansión Más barata En plan 10 o 20 euros Más barato Y a mi eso Me supone Una ayuda también Pues oye La verdad es que Es genial Todos ahorramos dinero Así que lo dicho Nos vamos a despedir Con Mecha Jaraxus Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos mañana Con un poquito más Adiós ¡Suscríbete!